Todo tu cuerpo estará iluminado. Jesús utiliza esta metáfora y nos preguntamos ¿Qué quiere decir al hablarnos del ojo? ¿Por qué el ojo? Hace poco tuve la oportunidad de conocer a un oftalmólogo y después de un rato de charlar con él me dijo, debido a su deformación profesional que se había fijado que mis pupilas siempre estaban muy dilatadas. Yo le dije que en minorancia, claro, que era normal porque estábamos en un restaurante en semipenumbra. Pero me respondió que lo había notado también a plena luz de la calle. Entonces le pregunté si era malo y me contestó que no, simplemente que me entraba más luminosidad. Y es verdad, sin darme cuenta cada vez que llegue a un sitio lo primero que hago es encender la luz. Ojalá eso me ocurriera también en el terreno espiritual. tener tal sencillez que mis pupilas estuvieran habitualmente dilatadas para que me llegaran los destellos los destellos de Dios. Esto es lo que decía el Beato Álvaro al hablar de San José María que sus pupilas las pupilas de este santo estaban dilatadas para ver cosas que otras personas no veían. En el caso de los apóstoles las palabras de Jesús abrieron de tal manera el interior de cada uno que la luz de la verdad con mayúscula los purificó. no sólo limpia el agua sino la verdad. Por eso les hizo capaces de ver aquellos hombres veían con ojos nuevos. Por eso creyeron en él. Como tenían otra visión fueron capaces de darse cuenta de aquel de que aquel hombre era también Dios todos se dieron cuenta menos uno. Es muy importante que meditemos el Evangelio. Así cambiará nuestro corazón a fuerza de recibir la luz de la verdad. Nos vamos empapando. porque uno está acostumbrado a ver las cosas con los ojos de la carne. Precisamente las últimas palabras de Jesús antes de padecer tiene esa virtud de iluminarnos sobre el sacramento más importante de nuestra fe. sí, indudablemente es el más importante de todos. Por algo dice San José María que la Eucaristía anuda en sí todos los misterios del cristianismo. leyendo el Evangelio contemplando meditando como hacemos ahora la vida de Jesús notaremos un resplandor que viene de él y sentiremos como si se derribara un muro y estuviéramos nosotros desprotegidos desnudos ante su presencia. Pensaba que en esta vida resulta difícil ser objetivo con las cosas en las que intervenimos nosotros. ¿Qué es eso?